hola amigos y amigas de youtube bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy daniel patanchón y no quería dejar pasar este lunes sin subir algo o alguna clase en este caso va a ser sin editar porque no estoy teniendo mucho tiempo de editar y de poner muchas cosas que tengan que ver con cifraditos y dibujitos y cositas así que bueno en esta oportunidad lo que les quería dejar era algunos reemplazos para el dominante es decir algunos reemplazos en este caso para mi 7 esto es un tema recurrente porque a mi entender es como que es el abc para reharmonizar y para empezar a meter más acorde en nuestras canciones así que nada reemplazar a los dominantes es como es mi juego favorito bueno nada vamos a empezar por ejemplo como hacemos a lo que vamos a hacer es reemplazar el dominante por los disminuidos los disminuidos 7 en este caso vamos a reemplazar el mi 7 por un disminuido 7 como para encontrar este disminuido 7 tengo que ir un semitono atrás de la tónica o sea de la nota de reposo que en este caso sería la un semitono atrás tenemos el sol sostenido ese sol sostenido disminuido es el reemplazo de nuestro dominante este sol sostenido disminuido 7 es reemplazo de este entonces vamos a hacer un ejemplo así con la luna santiagueña por ejemplo la luna que alumbra mi pago y ahí se digamos el disminuido en vez de hacer el mi 7 la luna que alumbra mi pago vamos a nuevo bueno este acorde disminuido tiene la particularidad de que se repite por tercera, una tercera más arriba, una tercera menor mas arriba está el mismo acorde en este caso sol sostenido la tercera menor arriba sería así entonces ¿qué quiere decir esto? que este y este son los mismos nada más que están dado vuelta no es el mismo acorde o sea que tiene la misma función o sea que reemplazan al dominante ya tenemos dos ¿sí? podemos usar los dos si queremos ahí estoy usando dos reemplazos para mi a su vez una tercera menor abajo de este y una tercera menor arriba de este hay dos acordes más que funcionan de la misma manera ¿por qué? porque este acorde tiene cuatro sonidos tiene cuatro inversiones una tercera menor arriba del si tenemos el re disminuido siete queda un poco lejos ¿sí? y aquí una tercera menor abajo del sol sostenido tenemos el fa que nos queda con cuerdas al aire también nos queda lejos entonces lo que tenemos que hacer es encontrar tónicas o reposos por esa zona como para que no estemos saltando como canguros sobre el mango ¿no? entonces estoy haciendo la menor con bajo en do por ejemplo la menor aquí y ahí estoy usando esas inversiones también vamos a aclarar que estamos haciendo estos disminuidos para reemplazar el dominante en modo menor ¿sí? para modo mayor podría funcionar igual pero todavía no vamos a entrar en eso aquí hay un la siete este la siete también lo vamos a reemplazar entonces nos preguntamos ¿hacia dónde va la siete? hacia re menor ¿sí? bueno que hay un semitono atrás de re menor do sostenido do sostenido disminuido siete va a ser el reemplazo de nuestro la siete es este entonces queda la luna que alumbra mi palo sol brilla con más esplendor la siete o dominante o lo que sea esto es un do sostenido siete pero las sensaciones de dominante cuarto grado re menor y en nochecitas templadas oyendo y da esa lumbra mejor otra vez y en nochecitas templadas oyendo y da la esa lumbra mejor plateado el camino me deja cuando me sale encontrado disminuido luego su luz se derruma Florece en la rama de larga robar Luego su luz que derrota Florece en la rama de larga robar Vuelta Luna santiagueña No me dejes de alumbrar Fíjense como en vez de hacer Mi7 Siempre hago los disminuidos Mayor Y así pasó la Luna santiagueña Con acordes disminuidos Reemplazando a nuestro Mi7 Bueno, espero que les haya servido Nos vemos en estos días Adiós Gracias por ver el video